La Casa de María He leído, amado, a veces he llorado Han quedado aquellas horas en el fondo de mi alma También me quedó un triste pensamiento De nostalgia por no ver ya la alegría En La Casa de María Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las risas se alejaron volando Porque han puesto en la oficina para dar descanso En sus tumbas a los pobres y los muertos Con vueltas aquellas flores, las cortinas de colores El cabello de María y sus manos Se diría que se ha muerto la alegría En La Casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas voces que reían Esa alegre jarabía Cuatro notas de guitarra Cosas muertas He buscado pero tal Esa luz del piso cuarto La mujer que me brindaba sus amores Ya vos has dicho que me encuentro en la alegría En La Casa de María No es que añora mis veinte años Es que tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo Olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y te olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado la alegría En La Casa de María Pues ya ves que ha terminado la alegría En La Casa de María La, 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 la... Gracias.